Más información www.mesmerism.info Presumiblemente va a haber norte, estaría muy bien que no viniera ni viernes, ni sábado, ni domingo, que el lunes llegue el norte que quiera, que nos deje ser felices por el fin de semana, hostia. Malecón, agua por allá, si se metan les salen ronchas, comprobado.